Voy a coadyuvar como patrón, como gobernador responsable de la conducción social en este estado para que se haga una revisión escrupulosa y voy a recomendar que la intervención de cuentas para que con pesos y centavos se informe y lo poco que haya caído de participaciones en estos días del dinero, en el flujo, vamos a empezar los pagos. Recomiendo que se inicie los pagos a los pensionados de menos hacia arriba. El pensionado de cuatro mil pesos, de seis mil, de ocho, hacia arriba. Y ordenando la nómina. Ya no se puede cargar con una nómina de más de mil doscientos trabajadores y menos, mucho menos, con tanta, con esos salarios dorados. Ya no puede haber esos salarios mayores al del gobernador de más de cien mil pesos. Ya no, no lo justifica. Si lo tienen en quiebra, ¿por qué tienes que estarle dando a los directivos salarios de más de cien mil pesos? Gracias.